Muy buenas compañeros, o sea veo a los virtuales después de un largo descanso Hoy vuelvo a volar con el grupo, aunque ya es un poco tarde, los compañeros ya han salido Tuve el simulador parado mucho tiempo, todavía sigo con el Ray Simulator 2020 No tuve tiempo todavía después de mi vuelo real de volver a instalar todo Así que seguimos con lo mismo, teníamos hasta ahora y tengo algunos problemas de performance No sé qué está pasando, que está tan lento, pero bueno vamos a ver qué podemos hacer ahora Voy a ir saliendo, voy a ir arrancando el avión Y me conecto al disco porque todavía no me he conectado Así saludo a los compañeros No hay ningún alrededor de la zona, así puedo salir rápido Perfecto No nos ha tomado el plan de vuelo 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 No me siento Gracias por ver el video Visitor traffic information analogs 807, taxi to intersection runway 07 Hemos cogido la parte mala, vaya montaña que hay aquí delante Estaba lloviendo y digo aquí, el patrón, va a ser difícil y hacerlo bien, pero bueno Había que haber entrado por el otro lado, a ver si un viento en cola izquierda Justito, justito bien Gracias por ver el video 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 Y ya hazlo por el otro lado A ver si saluda la gente esta ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien acá saliendo recién porque se me hizo tarde para poner todo el simulador ¿Cuál tienes? ¿El 24? No, 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 no Si llegué esta madrugada a las 12 y media de la madrugada, no tuve tiempo de nada Es más, no, 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 Hablando de lo que decías de las pinturas, es que aparentemente, y eso están protestando mucho, como el tema es que todo está en la nube y se descarga en el momento, no hay forma de, por lo menos para los aviones que no sean, son de asobo, digo, no hay forma de ponerle pinturas, por eso debe ser que no debe estar funcionando la pintura esa. Porque aparte lo tienen encriptado los archivos, o sea que ni siquiera los desarrolladores pueden pintar de vuelta. Como para ponerme, yo no te cuento, me puse, digo, así, yo creo que viendo un poco como era, no tengo ni idea de cómo se hacen las cosas estas, pero me puse a, bueno, pues a mirarlo los archivos que tiene, los cfg, los no sé cuántos, los texturas, y no sé qué, y vi como, bueno, vi el de Carlos, el que hizo la librera, ¿no? Esta de tuya, me puse en contacto, me puse en contacto con él por Discord, porque después de que vi que, que bueno, que más o menos entendía cosas que había que cambiar, pero me parece que había que cambiar mucho, me parecía muy tedioso. Entonces le puse un mensaje, antes de ayer, no, ayer, ayer por noche por Discord, diciéndolo de Carlos, si me dieras unos, no sé, unos tips así, unas pinceladas de qué cosas modifico y tal para hacer esto, pues estoy volando con Ernesto, en la aerolínea, no sé qué, y ya me dice, dice, oye, que es que yo no me dedico a esto, hice aquello porque, bueno, porque me apeteció en un momento dado, dice, y ahora estoy un poco alejado ni del simulador, así que no, no me ayudaba, pero, y esto lo voy a dejar de momento, pero, pero no, no me ha parecido sencillo, no me cogía la librea para nada, es que, bueno. Y yo me había puesto a mirar cómo se hace en librea, porque había preguntado a Benjamín algo y yo me puse a mirar y empecé a hacer algunas, me llevé la computadora, incluso en el viaje, por si tenía tiempo de tomar un poco, pero no, no tuve tiempo y, bueno, ahora a aprender y esto va a ser todo de nuevo, hay que hacer todo de vuelta. Si es que se puede, porque ya te digo que los desarrolladores en FlySIM.to están pidiendo que se firme un petitorio para que dejen descargarlo, que pongan, modifiquen que los aviones se puedan descargar, así se pueden meter cosas extras. Pues, no sé, a mí me da, después de he visto, lo he visto, y eso que me da la sensación de que el sistema que, de cómo, como la librea que hizo Carlos para meterla en el, en el, en la bus, pues, bueno, me parece que he llegado a entender que, bueno, que no hace muchísimas cosas, o sea, que, que no la tiene como librea principal, ¿no? Lo que parece que, que se mete luego, toma el nombre de la otra y para que le permita entrar, ¿no? Sí, toma, sí, toma, los archivos que le pongas, toma y los que no encuentre en esa va tomando de carpetas principales. Claro, entonces me parecía, voy a decir, relativamente, pues, sencillo, digo, relativamente, ¿eh? No digo toda la humildad del mundo, pero claro, luego sin seguridad y luego el tiempo que voy a tener que estar haciendo, lo que me ponía en el correo, ¿no?, que dice, cuando, o sea, en Discord, dice, yo cuando me puse a hacerlo, fue mucho de prueba y error, dice, porque es que no me dedico a esto, dice, y entonces, claro, el tiempo que le dedicas es, es muy grande, por lo cual, decido que vuelo, que vuelo, decido que vuelo con las libreas, que tenga esto por defecto de momento y ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que es 7 06 me parece que pone aquí 06 06 te hecha en cabo Tiene razón el 06 Pues Ernesto el vuelo anterior te lo perdiste Todo completo con control Se ha ido a pasear el doctor Si, se ha ido No, no No, que no me fue a pasear el perro estaba configurando cosas y no podía darle a la tecla para el disco Si, está bueno, en esta zona suele haber mucho control Hoy esperaba que no haya nadie así podía alcanzarlo a ustedes y me iba a demorarme más Y hoy tenemos lindos aeropuertos por acá Si, son bonitos algunos de ellos No, y los últimos tres son los más lindos del Caribe Ojo al que van ahora al Vartelemi Tiene alguna dificultad Si, muchas Van a entrar por la pista 1-0, no? Si, luego Bueno, hay que entrar por una colina Final runway 06 Que chale yo ya, Romero Se baja tocando la colina Así es en la realidad Así que van a tener que ir muy Con una velocidad buena Y la pista es muy corta Bueno, pero está a Chongou Así que no hay problema El Princesa Juliana no es tan problemático porque es un aeropuerto internacional Y el Juancho Yuskin Es la pista más corta que hay en vuelos comerciales en el aeropuerto Y está arriba como en una meseta con altantilado de los dos lados Ahí van a la base 06 En el camino de la pista Al Vartelemi no van a poder hacer viento en Cora Tienen que entrar por el mar Y girar a 90 grados para enfocar a la pista Y no la vas a ver a la pista ya te digo porque está atrás de una colina Así que fíjense un poco con el mapa Yo más o menos ya la hice varias veces y más porque no me acuerdo Tienen que aceptar elaccepto de la zona No week y a la fuente del episodio de la zona A su novels ¡ denominación al sector de la Champions ¡Más y más! ¡S desk meió cuando quedó! ¡Five miles a la zona de lacticamente! ¡Maná después! Hay o menos el número de la enfermedad Tengo un montón De Si no cualquier cosa Ya te dije Pues los airbus que han puesto Son de la marca De la Y los ha tejado Bien pulidos Ah, si, eso leí algo Es una maravilla Es para adicionarte otra vez al airbus Manuel, tienes un tráfico ahí enfrente, ¿no? Un TBM No Yo lo estoy viendo por Por Balsin Ah, si, si Estaba entrando ahí también a San Bartalomi Pues me voy a A alejar un poquito Lo dejo y después ya No, él está entrando Yo creo que no Simplemente para que lo tuvieras en cuenta Pero yo creo que te da tiempo Él está entrando ya Está en el final Te da tiempo Mira Lo digo pues si le hace una maniobra rara ¿En qué aeropuerto hay tráfico? En San Bartalomi Parceláne Ya puedes entrar, Manuel De hecho, este no ha entrado El TBM no ha entrado Ya ha salido San Bartolomé Traffic Information Al lado de los 5-7-1 On final de un Y-1-0 Touch and go San Bartolomé Traffic Al lado de los menos On final de un Y-1-0 Touch and go Otra cosa que hay que ponerse a mirar ahora Es toda la compatibilidad De todos los escenarios bajados Yo empecé a bajar algunas cosas Y ya hay algunos en el FlySIM.TO Que te dicen que son compatibles para los dos Otro que te dicen solo 20-20 Y otro que te dicen 20-24 Y otra cosa que tengo que aprender Es como usar el lado linker Para los dos inundadores Ah, eso, bueno, lo vas a aprender rápido Está fácil Sí, hay varios tutoriales Sí, yo los estoy también viendo ahí Sí, tengo algunos tutoriales grabados Que dejé las direcciones para ir girando Y creo que no me pude tiempo Para ir a ir a ir Qué bonita la entrada este aeropuerto Muy bonito el aeropuerto, sí Estos tres aeropuertos son muy lindos porque están cerca y puedes hacer un triangular Salir de Juliana que es el más grande y te vas a cualquiera de los dos Tres aeropuertos son muy lindos para el transporte, ese aeropuerto son muy lindos para el transporte, con los vehículos de launta Tres aeropuertos siempre Deidad que estábloque con el coche 了azón muyarium para el transporte Tres aeropuerto El departamento deugs Foxxon Tres aeropuerto más SRN Tres aeropuerto Cres aeropuerto рист André a cruzar a BIM Muy bien Ay, mona, nada que se dice, se ve Buah, qué crucerito que hay acá, eh Qué bonito No, no, no Ahí donde está el aeropuerto no hay nada de nada de hacer por el aeropuerto Yo muchas veces lo hice, pero ya te digo, en el ATR o en Canadia, en alguno de esos que tiene una buena reversa Sí, porque abajo te vas Porque es más, por ahí es más difícil cuando vas con ese avión un poco más rápido, es más difícil el Bartelmiss hacer la aproximación que... Este es difícil de frenar, se va directo al agua Yo vi que había uno solo nomás, acá en Val Ciel, en Juliana Ahí vamos, ahí está, Paico, ¿eh? Sí, respuestas Ahí está, Paico, ¿eh? Sí, Paico, ¿eh? ¡Madre mía, qué aeropuerto! Pues hay bastante tráfico aquí de avionetas. ¡Uff! Si hay en la acción. Ahí, antes de llegar al penúltimo aeropuerto, es el espacio aéreo americano. Es el próximo que tenemos. No hay control, pero bueno. Pero tenemos que comunicar por 18.6, ¿qué has dicho? Correcto, sí. Primero, el de Henry Holsen es la 18.6, la CT. Y luego la que vamos a ir, el de Partour, de Benjamín Rivera, es el CT 122.9. No tengo anotado. Gracias. Nada. Ya he cambiado la frecuencia. Sí, ya la tengo también, ya, para cambiarla. 118.6. 118.6, que es la primera que tenemos, la de Holsen. Y Rivera es el CT 122.9. ¿Qué aeropuerto? ¿Qué pasa? ¡Chulo! Ahí volvemos, papá, ahí con ahí tú. ¿Qué va a pasar aquí? ¡Oh, qué aeropuerto, qué aeropuerto! ¿Qué aeropuerto son los que estás diciendo? Porque yo no los veo en el plan de vuelo a esos. Está el Holsen, que es el penúltimo. Henry Holsen y el Benjamín Rivera, que es el que vamos a ir. Eso ya es espacio aéreo americano. Estados Unidos, es de la zona de Puerto Rico. Vete al Sky Vector, si lo tienes. No, estoy buscando los en el plan de vuelo, no los veo. Son los que tenemos. Es el siguiente, es el webpoint número que es el punto 3. Sí. Es donde vamos ahora. Viene el 122.9. Ah, Henry Robinson. Sí. Y luego el otro es Benjamín. Juan Chuo, Jau, clean traffic information on 96.07. BASE AND FINAL, RANWAY 1-2, Tchunggau. BASE AND FINAL, RANWAY 1-2, Tchunggau. Wi-Fi. Serval, FJ COP väldigt , UTC 7, Airlock fessing 112. Terminado, Je defensive. hay una hora de ver si es verdad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno compañeros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.